El presidente del gobierno y saludaros seguidamente con la ministra de defensa. El presidente del gobierno y saludaros seguidamente con la ministra de defensa. El presidente del gobierno y saludaros seguidamente con la ministra de defensa. No escatimáis esfuerzos ni sacrificios. El presidente del gobierno y saludaros seguidamente con la ministra de defensa. Aplausos. 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 Toda España vivió día a día lo que pasó en esta isla y ha celebrado con alivio y alegría su final. Lo que nos unió entonces debe seguir haciéndolo ahora en esta nueva etapa. Los retos globales a los que se venía enfrentando la comunidad internacional con anterioridad a la pandemia permanecen y su respuesta a los mismos debe continuar con vigor. En esta exigente labor ustedes encontrarán en España a un miembro constructivo de la sociedad internacional y a un socio dispuesto que apuesta por el multilateralismo y está comprometido con el respeto al derecho internacional. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 El Foro ha decidido otorgar su segundo premio al valiente pueblo de Ucrania. Recogido por su embajador, aquí presente en España, la heroica resistencia del pueblo ucraniano no se puede entender solamente con una estricta defensa de su territorio. Es la contienda por una sociedad democrática abierta. Por la suya, por supuesto, pero también por las de todos. De todos los que creemos en el valor de la libertad y la democracia y que defendemos el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Y esto es algo que a pesar de la inestabilidad de las circunstancias es ya inamovible. ¡Gracias! Y esto te parece que no se puede se despliegue. ¡Gracias! La violencia de un candela de la libertad y el respeto al del Egipto. ¡Eso es el mismo cuerpo! ¡Gracias! 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 El avance continuado del proceso de internacionalización de nuestra economía ha mejorado la competitividad de nuestro país, siendo la española economía mucho más abierta y que se apoye en una base muy amplia de empresas que exportan de manera regular y que están mostrando flexibilidad y resistencia frente a la crisis. El avance continuado. 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 ¡Gracias! 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 Sofim a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força, el talent, l'esforç i el compromís de les nostres cinc premiades d'aquest any. La nostra Fundació acompanya i recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i econòmica de la societat, i que són un exemple en el seu entorn i més enllà. El tercer año, pas a pas, manteniendo siempre el ronclar de servir la nuestra juventud, el camino reconocido hasta hoy, nos demostra que hoy la Fundación es una sólida aliada de nuestras nuevas generaciones. Se ha hecho mucho y se ha hecho bien, aunque quede mucho para hacer. Bueno, todo pegado, proyecta para la Fundación un gran futuro, una fundación que se está hoy por toda España, fidel a los arrellas, a los principios y siempre comprometida con la tierra que la va a ver nacer. De ahí que la abertura de este curso representa mucho más que el inicio de las clases. Adquiere un significado especial porque se reanuda a una parte importantísima, imprescindible, de hecho, de la experiencia universitaria que es la propia vida en los campos. Como la necesaria interacción entre estudiantes y profesores, entre los mismos estudiantes en las clases y otras actividades, las prácticas convencionales y un largo etcétera. Es verdad que las pantallas nos ayudaron mucho cuando fue necesario. Y es un ejemplo de lo que también tenemos que trabajar para que sea un complemento permanente. Se retoma, en fin, no solo una modalidad de enseñanza, sino una experiencia vital fundamental para todos, pero especialmente para los alumnos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. La Reina y yo hemos podido acompañar a la Fundación en todas las ciudades, conocer los contenidos personalizados de cada etapa, escuchar los grandes retos a los que os enfrentáis y descubrir algunas de sus soluciones. En definitiva, el Tour nos ha dado a conocer vuestro potencial. Gracias a los talleres y algunas de las sesiones, habéis divulgado proyectos innovadores, propuestas ambiciosas y muchas historias de éxito. En cada ciudad habéis mostrado grandes ideas que se pueden materializar y sobre temas que os afectan directamente. Y el denominador común de este éxito es el trabajo cooperativo, el encuentro de jóvenes generaciones y de talentos, la solidaridad, la ilusión y la perseverancia. Perseguimos impulsar una gran comunidad de talento y queremos que forméis parte de ella. Las víctimas del terrorismo dignifican nuestra democracia. Su dolor y el de sus familias nos importa, nos concierne. Por eso merecen permanentemente nuestro respeto y nuestra máxima consideración. Sigamos, pues, perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido, para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, para que el espíritu de Ermoa nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia. ¡Gracias! Hace apenas unas horas hemos recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. Segundo, no es fácil en estos momentos trasladar completa o fielmente nuestro sentimiento profundo, tanto personal como familiar e institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura y trayectoria de siete décadas de reinado. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. El reino unido y el mundo están hoy de luto. He transmitido ya a su majestad el rey Carlos, a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico, nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español. Concedidos en 2020, Hemos tenido que esperar dos años para hacer finalmente la entrega. Una demora que no hace sino acrecentar, si me permitís, la admiración que os profesamos. Una demora que hace, si eso es posible, aún más merecido el reconocimiento que hoy recebís. Dos años inéditos en los que vuestros libros, vuestros poemas, vuestros dibujos, vuestros diseños, vuestros canciones, obras de teatro, fotografías, composiciones, fueron más importantes que nunca. Dos años en los que la cultura se ha revelado como un componente absolutamente esencial en nuestras vidas. Los artistas, los creadores, los pintores, escritores, historiadores, periodistas, ilustradores o músicos, alumbráis los días grises e impregnáis de esperanza el futuro. Sois motivo de orgullo, magníficos embajadores de nuestro país, archiveros de nuestra historia, dibujantes de nuestro porvenir. Con vuestro arte plantáis las semillas de la España que somos. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Mi nombre es creable que somos. ¡Sos Parlamentarios определías! ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias. Aplausos Cristina Pérez Rossi, comprometida con su obra, con la condición de la mujer, ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. Aplausos 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 Pablo se fue en abril del 73, pero Picasso se quedó para siempre con nosotros. Aplausos 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 Pero también creo que es necesario y oportuno insistir en las felicitaciones y en el reconocimiento a un deportista estelar que, como se ha dicho, se mantiene humilde y sencillo, grande, pero con ambición de seguir trabajando por mejorar, y no solo en lo deportivo, y de hacerlo sin dejar de disfrutar, porque sabemos que muy pronto aprendió a manejar el sufrimiento físico y a no perder por ello el temple y la concentración. ¡Viva! 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 Y al final del día, y detrás de las cifras, los obstáculos, los problemas, las dificultades, al final del día lo que queda es el valor que tiene la vida de una persona. Y como un porcentaje altísimo de quienes padecen estas enfermedades son niños, resulta que esa persona es pequeña y nos mira. Mira a una madre, a un padre, a una abuela, y es una mirada a veces de cansancio, en otras ocasiones despreocupada, a veces una mirada en la que se agolpan muchas preguntas en la garganta. Mamá, ¿y por qué me pasa esto? Papá, ¿y tú crees que yo podré? Quienes convivís con una enfermedad rara sabéis bien de qué estoy hablando. Y para eso está FEDER. Está para las respuestas cuando las hay. Para la ayuda, la información, para el alivio, aunque sea a veces momentáneo, para el consuelo en ocasiones. Para atender una mano, para acompañar, para que las administraciones e instituciones se comprometan y actúen. Y para empujar en esa misma dirección, esa dirección que es la de, precisamente, el valor que tiene cada día el valor, la vida de una persona, de esa persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué hay tanta resistencia entre la medicina tradicional y ortodoxa, entre los oncólogos, a la medicina integrativa? ¡Gracias! 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 ¡Lámame tu con tu! ¡Ay! Gracias. 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 Gracias.